Ellos dicen que tan, 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 pero yo tengo el piquete, piquete, piquete. Ellos dicen que son, pero yo tengo la leche, 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 la Que lo que. 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 Que me tengo tica paqueame, los perros se ven leche. Tu gelas se me puso un cuatro pa' que se la echen. Cero grite pa' como si fuera diez fleches. Me les puse otro cumpido pa' que no me flechen. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que no me flechen. Pa' que, pa' que, pa' que no me flechen. Los grites tan hoyo y tan claro que soy su para. Donde quiera que llego la aplicó, tienen que edal. Soy el marido de tu mujer, como dice don Miquelo De unas que me ven los palomos se van en celo Tranquen olla y hacelo Envidioso fariseo Y yo entesteo, enfresqueo Saldunqueo de lejos lo vaqueo Y yo entesteo, enfresqueo Saldunqueo de lejos lo vaquelo La leche x4 Ellos dicen que dan, 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 dan Ellos dicen que dan, 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 dan Pero yo tengo la leche, la leche, la leche en la Ok, en la Ok, en la Ok, en la Ok, el que te sacan montan en la Ok, sacan montan en la Ok, en la Ok, en la Ok en la Ok, sacan montan en la Ok, sacan montan Soy el Patrón de tu Patrón, la jones de tu corneta El dueño de la cosecha tu changing la corneta abudada por delante y por detrás son doble caras Quieren mi talento pero soy la para Las mierdas de mí no me lo dicen en la cara Me dio Melon en el cuello y chunka laa laa La lengua y el celo Envidioso, fariseo Que loca, que loca, que loca, que loca, que loca Saludado, que loca, que loca, que loca, que loca, que loca Saludado, que loca, que loca El sonido perfecto Nairobi de la H Baby J-H-A-N La best De la lujo, yeh Yeh, yeh, yeh Me está fichando, fichando, fichando Mamaguerda Yohani Gueto